Yo insisto, es, quitemos los apoyos adultos mayores, ya acabaste de estar en la vida. Yo insisto, es, quitemos los apoyos adultos mayores, ya acabaste de estar en la vida. Hola, ¿qué tal adultos mayores? ¿Cómo han estado? Espero y se encuentren súper bien. La declaración del presidente López Obrador sobre la propuesta ofrecida por Xochitl Galvez nos ayuda a entender el panorama completo y trabajar hacia soluciones que beneficien a todos los ciudadanos, especialmente a los adultos mayores. AMLO expone la verdad detrás de la pensión de 60 y más. AMLO recientemente en conferencia de prensa realizó fuertes declaraciones contra propuesta de pensiones de Xochitl, señalando que es una estrategia sin beneficio para el pueblo de México. El primer mandatario afirmó que la verdadera intención detrás de las elecciones de Xochitl amenazan directamente la estabilidad de las pensiones para los adultos mayores, los cuales han contribuido a lo largo de su vida en el país. Cabe recordar que en los inicios del gobierno de AMLO, breanistas criticaron diciendo que era un programa insostenible que propiciaría una bancarrota inminente y hoy hipócritamente intentan replicar lo que ya funciona. Si quieres entender la estrategia de los del PRIAN de ahora, pues es sencillo, solo intentan engañar al pueblo con promesas vacías. Ejemplo de ello, reducir la edad de la pensión a 60 años sin explicar de dónde saldrá el dinero y cómo le harán. AMLO desmiente pensión propuesta de Xochitl. La propuesta de Xochitl Galvez para otorgar pensiones a partir de los 60 años en México ha desatado debate a pesar de su pasado votando en contra de programas como la pensión bienestar. Ahora aboga por conceder beneficios desde los 60 años. Esto, según AMLO, contrasta con su histórica oposición generando preguntas sobre la coherencia en su postura. AMLO, con pruebas contundentes, tras la guerra sucia en su contra, declara y hace público lo público, haciendo mención tras las contradicciones existentes de otorgar pensión desde los 60 años. La candidata electa, Xochitl Galvez, una y otra vez hace mención de no recordar haber votado en contra de los apoyos y trajiversa la información para querer ser el centro de atracción sin saber que el pueblo está más informado y no olvida. Aquí podemos observar el video. Estaban en contra de las pensiones y ahora resulta que quieren las pensiones. Pero no solo eso, sino que quieren que se entreguen las pensiones desde los 60 años. Pura demagogia. Es como antes, ¿no?, que llegaban los políticos a los pueblos. Les vamos a hacer un puente, pero aquí no hay río. Les haremos también el río. Así están. Increíble. Yo no puedo meterme, pues, porque me tienen muy censurado. Pero hay tantas pruebas, tantas pruebas. Bueno, lo que sí puedo decir, yo sí lo puedo decir, que a mí me tocó, de esta cabecita salió lo de la pensión a los adultos mayores, de esta cabecita. Y cuando di a conocer de que iba a haber la pensión a los adultos mayores, el que era presidente en ese entonces, Fox, eso sí lo puedo decir, se me lanzó. Dijo que era populismo y que era irresponsable. Pero dijo algo todavía más cercano a su pensamiento, pero no sólo al pensamiento de Fox, al pensamiento de los conservadores, que son millones, no son pocos. AMLO pone en claro que no se detendrá en exponer toda la guerra sucia, con el objetivo de evidenciar las mentiras declaradas de parte del PRIAN. La declaración del presidente López Obrador sobre la propuesta ofrecida por Xochitl Galvez nos ayuda a entender el panorama completo y trabajar hacia soluciones que beneficien a todos los ciudadanos, especialmente a todos los adultos mayores. En resumen, el PRIAN y Xochitl representan un peligro real para las pensiones y programas de bienestar en México. La propuesta de pensión a los 60 años es inviable ya que carece de reglas para operar y se está usando para engañar al pueblo y sacar raja política. Así es, amigos, aquí les dejo la información. AMLO expone la verdad detrás de la pensión de 60 y más. ¿Adultos mayores? Así es, llegamos al final de la noticia y no me queda más que agradecerte por llegar hasta esta parte del video. Familia, comentarte que ahora más que nunca tenemos que estar súper informados y tener mucho cuidado con la desinformación porque ya se vino con todo y la desesperación es muy grande de parte de los azules y rojos. Tú me entiendes muy bien. Antes de despedirme, les hago una pregunta. ¿Adultos mayores estás con la cuarta T? Déjame saber tu emocionante respuesta en la cajita de los comentarios. Tu participación es muy importante. Muy bien, como siempre, muchas gracias por ver una vez más este video y antes de despedirme, queridas amigas y amigos, adultos mayores, manita arriba al video. Dejen su like, compartan la información y dejen su valioso comentario. Hasta pronto y recuerden que los mantendré informados. Xochitl Galvez, cuando asuma el cargo de presidenta de los Estados Unidos mexicanos, no se eliminarán los programas sociales, que son un derecho de las mexicanas y mexicanos. Y como estoy convencida que los mexicanos merecen más, los voy a incrementar. La pensión de adultos mayores empezará a los 60 años. Yo insisto, es, quitemos los apoyos adultos mayores. Ya acabaste de estar en la vida. Yo insisto, es, quitemos los apoyos adultos mayores. Ya acabaste de estar en la vida. Ya acabaste de estar en la vida. Ya acabaste de estar en la vida.